Olga se llamó la ingrata que en mi vida ayer a ella con fe y con locura fue a quien más amé pero tan impío el destino mío que me la quitó y ella despiadada sin tener consuelo no me dijo adiós sé que este es un vicio espera y espera y no regresó qué pena me daba al ver que la amaba de mi alma se fue perdí la esperanza hasta que vida al fin se cansó y encontré un cariño un dulce cariño que se llama I.V. Ella es muy hermosa buena y cariñosa y me hace feliz ella ha dado alivio a mi ser cansado por esa traición en pago ese alivio me entrego mi vida y mi corazón le brindo ferviente mi amor con el alma en esta canción le brindo ferviente mi amor con el alma en esta canción el alma en esta canción